Aires de esperanza Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Más que vencido es ser Mucho más Hola, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente compartir contigo en esta tarde para reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy tocamos un tema muy interesante y hasta diría polémico y el tema es por qué Dios permite el sufrimiento. Muchos dicen que es contradictorio con Dios de amor, de gracia, de favor, de misericordia. Permita tanto dolor en aquellos que han creído en él y en el mundo entero. Ahora, es importante que entendamos que la Biblia no esconde esta realidad. En la Biblia tenemos un montón de preguntas que el hombre se hace y dice, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Dónde está Dios mientras yo sufro? Nos da la respuesta. En primer lugar, no es contradictorio porque la Biblia no oculta esta realidad del hombre, del ser humano, de que tenemos que sufrir en este mundo. Vivimos en medio de un mundo caído por culpa del pecado. Hay maldad y la maldad siempre trae sufrimiento. Jesús mismo nos advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Nos daba una esperanza de una gran victoria. Pero también Jesús dijo una palabra que fueron tal vez la palabra menos manipuladora que yo oí salir de la boca de un líder espiritual, de un líder de la talla de Cristo, que él dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz simboliza la aflicción, el dolor, el sufrimiento y cada día simboliza un estilo de vida. O sea que el Señor no nos dijo, tendrán una vida color de rosas. Él dijo, tendrán luchas, pero habrá victoria. Hoy vamos a empezar a estudiar bíblicamente por qué Dios permite el sufrimiento. Un tema por demás interesante que te va a traer mucha luz y mucha esperanza, sea cual sea la etapa que estás viviendo. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de este precioso tiempo con el Señor. ¿Por qué sufrimos los creyentes? ¿Por qué sufrimos? Y mucho, muchas veces. ¿Por qué? Y aunque es muy cierto, es muy cierto que la Biblia habla de que Dios es un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios de provisión, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que salva, un Dios que trae plenitud. La Biblia dice que es un Dios que protege. Todo eso dice la Biblia y es verdad, todo es verdad. La Biblia está saturada de promesas para sus hijos. Sin embargo, sufrimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos creen que es contradictorio que un Dios de amor, incluso un tropiezo para creer en Dios, es que un Dios de amor permita tanto sufrimiento. Muerte, traición, decepción, injusticia, persecución, deslealtad, enfermedad. ¿Por qué? Sin embargo, la Biblia también es muy clara y tenemos que mirar siempre los dos lados a la misma moneda. Es que por distintos motivos y a veces misteriosos, ajeno a nuestro entendimiento y lejos a nuestra comprensión, inexplicable, porque está dentro de la soberanía de Dios y dentro de su providencia, significa todo lo que Dios permite para un propósito que no entendemos cuál es. La Biblia en ningún momento nos miente ni nos manipula y advierte que los creyentes tienen que sufrir. No es solamente que pueden sufrir o que a alguno le va a tocar y a otro no, sino que es un requisito que el creyente sufra. Te voy a presentar a un Dios que no todos presentan. Y porque culpa de no haber muchas predicas como estas, es que la gente está confundida. Pero para un cristiano del siglo XIX, XVIII y XVII, no hay ningún drama en entender que Dios permite el sufrimiento y de que Él dentro de su soberanía, todo lo que permite ayuda para bien, aunque hoy no lo entendamos. Así que vamos a tener que mirar a un Dios equilibrado, un Dios que sana, liberta, provee, salva, pero que también permite que sus hijos sufran. Ahora, reflexionando con mi esposa ayer sobre esta situación, hemos llegado a la conclusión de que Dios, y a las pruebas me remito, mucho más nos bendice de lo que permite que suframos, en la mayoría. Hay muchas más bendiciones que problemas. Mucho más gratitud hay de parte de Dios en nuestra vida que dolor, mucho más. Y si analizas seriamente la mayoría, no todos, pero la mayoría de nuestros más grandes sufrimientos han sido consecuencia de nosotros mismos, nuestros errores, nuestros pecados. Vamos a ser justos también. Porque hay gente que se encargó de fundir su vida durante años, viene a la iglesia, al menos se le resuelve su problema y dice, ¿dónde está Dios? No, no es así. No es así. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, cosecha, y hay que ser maduro para asumir las consecuencias de nuestros errores. Hay que ser maduro para decir, fallé y me las banco. Pero hoy en día, todos son culpables, menos nosotros. Yo tenía un amigo que su apodo era culpa. Nadie le quería. Nadie quiere tener la culpa. Yo no tengo la culpa. No, yo no tengo la culpa. La culpa nadie quiere tener. Pero la verdad es que tenemos y muchas culpas, todos nosotros. Hay que ser sinceros. Hay que ser humildes y reconocer que la mayoría de nuestros dolores, no todos, pero la mayoría, son consecuencias de nuestra desobediencia a las leyes de Dios. La Biblia no esconde esta realidad del sufrimiento del creyente. En ningún momento esconde. Podemos ver a lo largo de todas las Escrituras como hombres y mujeres, y ahora ya hablamos de otro nivel, piadosos, obedientes, santos, están pasando sufrimiento. No son consecuencias de sus pecados. Son pruebas que Dios permitió en sus vidas. Gente que ama a Dios, gente que tiene una fe férrea, gente que han sufrido. Es más, creo que ni uno se salva en toda la Escritura, ni uno, no conozco, que no haya pasado por penurias, por pruebas, por dolor. Nadie, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Te aseguro que vos no querrías tener las pruebas que Abraham tuvo. No querrías tener las pruebas que Job tuvo. No querrías tener las pruebas que Noé tuvo. No querrías tener las pruebas que ninguno de los profetas tuvieron, ni los apóstoles, ni los discípulos en aquellos tiempos. Todos han pasado tribulación. Jesús mismo dijo, y vamos a leer en Juan 16, 23, Juan 16, 23, Jesús dijo, estas cosas os he hablado, el contexto dice, la tristeza se convertirá en gozo. Podemos decir todos, la tristeza se convertirá en gozo. Amén. En ese contexto Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Tendréis aflicción. También dijo en Lucas 9, 23, un libro atrás de este, Lucas 9, 23, este para mí es la palabra menos manipuladora que he oído de parte de un líder en toda mi vida. Los líderes quieren ser manipuladores. Todo lo que lideran gente, todo lo que tiene influencia sobre la gente, tiene la tentación de manipular. Con algunas excepciones, seguramente. Entonces, un líder siempre busca hacer un discurso políticamente correcto. ¿Me explico? Algo que no le reste, sino que le sume. Influencia y votos. Jesús da el versículo más políticamente incorrecto que pudo haber dado un líder en toda su vida. Y es este. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuánto hay que tomar la cruz, hijo Jesús? O sea, que es una rutina. La rutina del ser humano es esta. Se despierta y así como se coloca su camisa, se coloca su cruz y le sigue. Lo que Jesús hubiera dicho, si era asesorado por alguno de estos monstruos que vienen a asesorar a los políticos, es, les prometo que no van a tener más ningún tipo de sufrimiento. Si ustedes me siguen, van a prosperar tremendamente. No va a haber aflicción ni lucha. Liderarán. Serán de influencia y bendición. Serán reconocidos y admirados. Les aseguro que eso va a ser así. Eso debería haber dicho. No decirle a la gente, negate a vos mismo. Renuncia a tus derechos. Toma tu cruz. O sea, no pienso quitar tu cruz encima tuyo. Y seguime. Tenés que tener un estilo de vida de sacrificio. Ese es un discurso que en aquella época, así como hoy, no es aceptable por las masas. Pero yo repito de vuelta, y vos también, pero pastor, está bien, pero ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tengo que estar dos meses en un hospital detrás de mi nena? ¿Por qué tengo que enterrarle a mi hijo de 18 años? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Yo qué quiero? ¿Acaso no dice la Biblia? Tu descendencia será de bendición, linaje escogido. ¿Acaso la Biblia no le dice, y uno ve en la calle, en los semáforos, así la panza cada nueve meses, esas mujeres, para después estar por la calle, entre el humo y el abuso? ¿Dónde está Dios? No, te estoy preguntando si alguna vez escuchaste eso, te estoy preguntando si alguna vez pensaste eso, porque sé que lo pensaste. Porque si no pensaste eso, vos no pensás. ¿Por qué? Tenemos nosotros que creer, gente, y entender, de manera profunda, la promesa del Señor, de que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Yo voy a hablar prioritariamente de por qué sufren los creyentes, por qué sufren los buenos si hay un Dios bueno que nos protege, ¿por qué? La Biblia dice, y este versículo no es un cliché, todo ayuda bien para los que aman al Señor. Y que todo en la vida del creyente, todo en tu vida, ¿quiénes son creyentes acá? Bueno, todo en tu vida, todo en tu vida, tiene un propósito de santificación purificación y dependencia profunda de Dios. Todo lo que Dios permite en la vida del creyente, tiene como propósito llevarle a una purificación, vamos a ver eso, a una dependencia de Dios, porque cuando el ego humano, el orgullo humano se desinfla, busca de dónde atajarte, y ahí va a estar Dios para que te atajes de Él. Vamos a hablar de eso. todo en tu vida, Dios no tiene interés en hacerte rico, Dios no tiene interés en hacerte presidente de la República, Dios no tiene interés en hacerte el artista más reconocido del mundo, Dios tiene interés de purificarte, pero lo que Él quiere al fin y al cabo no es que seas rico, poderoso, famoso, feliz, lo que Dios quiere es hacerte a la imagen de Cristo. Y la Biblia dice en hebreo, y vamos a leerlo, que Cristo por lo que padeció aprendió obediencia. El sufrimiento es un gran maestro que tiene una capacidad de convencerle a un al más duro de los hombres. Cuando el sufrimiento se te pone enfrente para darte una clase, ahí no hay, no hay alguien que se te pare y diga, yo venía acá cara a cara, te voy a mirar y vamos a hacer la pelea, créeme. El sufrimiento en serio hablo yo, no hablo de pocas cosas, el desinfla hasta el más perverso de los hombres. La Biblia nos muestra también varios motivos por el cual Dios permite el sufrimiento en sus hijos y cómo Él utiliza esas circunstancias para acercarnos a Él. ¿Cuántos de nosotros estaríamos acá si no nos hubiera pasado lo que nos pasó? ¿Cuántos? La mayoría han llegado con alguna desgracia en su vida que hicieron que se acerquen a Dios y esa desgracia que en ese momento no lo entendías? Hoy claramente te das cuenta hilando todo de que Dios te estaba trayendo con un propósito. Estas circunstancias que te puedan tocar vivir hoy con su gracia nos ayuda a confiar y a tener paz en medio de la aflicción. encontramos que el apóstol Pablo sufrió una tribulación física era un problema físico que él tenía Pablo tuvo una enfermedad y Pablo el más sufrido de los hombres acostumbrado y templado por las circunstancias que no vivió ni nació ni creció como voy yo en un ambiente de relativa paz y equilibrio político y con todas las comodidades que tenemos un hombre curtido dijo por lo cual tres veces rogué al Señor Pablo no es que oró tres veces antes de dormir durante tres periodos de tiempo ayunó oró y clamó y dijo quítame este aguijón de mi carne este mensajero satanás que me abofetea te serviría mejor Señor sin estos problemas viajaría mejor sin estos problemas pensaría mejor sin estos problemas que productivo puedo ser para ti Señor con un cuerpo sano sáname Señor sáname exclamo a ti Padre ¿es pecado acaso? voy a reflexionar si es pecado perdóname si es el orgullo mi problema humíllame pero quítame Señor esta aflicción de mi carne este dolor esta enfermedad que tengo días oraban ayuno y no pasaba nada volvió otra vez días no pasaba nada espérate hasta que dice Señor respondeme por lo menos hacemos así o así algo y el Señor le da la respuesta y le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y Pablo dijo ahora entiendo que cuando yo soy débil soy fuerte porque cuando yo soy débil cuando estoy enfermo cuando estoy so bueno tengo un peso en el bolsillo cuando no me quiere nadie cuando hasta el perro en la calle cruza la vereda para no cruzarse conmigo ahí yo empiezo a depender de Dios ahí empiezo a ver las cosas de manera correcta ahí empiezo a reflexionar el sufrimiento te hace reflexionar la tristeza te hace ser profundo ahí empiezo a depender de Dios de una manera real 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 cuando una vez el año pasado un día que yo estaba planeando voy a desayunar esto voy a almorzar lo otro voy a cenar acá esta noche me iba al cine me llama mi esposa me dice ¿sabe qué? a fulanito uno de nuestro hijo su cara se le hinchó totalmente estoy andando al hospital y cuando el doctor nos dijo no sabemos qué es lo que es ahí me olvidé del cine me olvidé del almuerzo me olvidé de la cena declaré ayuno oración me puse a leer la Biblia me alisté no estaba en mis planes hacer ese día te acerca Dios el sufrimiento claro que te acerca Dios si sos un verdadero hijo de Dios algunos dicen Jesús dijo crece por un tiempo dice porque cuando viene el sol la aflicción ¿te acuerdas la semilla del sembrador? dice que se seca porque su raíz no es profunda y ante la aflicción en el mundo se apartan de Dios no les juzgo no estoy en su piel pero no es lo que Dios querría que ante la primera prueba uno se aparte Dios es el que va a juzgar o sea que el poder de Dios adquiere más relevancia en nuestra humillación y dependencia que cuando nos sentimos fuertes y autosuficientes como por lo general nos sentimos todos casi todo el tiempo autosuficientes yo puedo ¿verdad? bueno tenemos que entender también que aún que el motivo básico del sufrimiento es el pecado es ese motivo general ¿por qué tanto pecado? ¿por qué tanto sufrimiento? porque hay pecado cuando yo le coimeo al policía de tránsito un 50 mil yo estoy dando mi granito de arena para que haya un niño mal a la calle cuando yo robo millones de dólares siendo un político de gran deporte estoy perjudicándole a millones de personas y aunque el hombre no juzgue Dios dará cuenta cuando vos copias en vez de estudiar copias tu examen de otro y te ponen un 5 mereciendo un 1 y pasas a mi me contaron que hay estudiantes de ingeniería de medicina que copian ¿te imaginas que haga un mal cálculo de un ingeniero y se te cae en un edificio de 40 pisos? ¿te imaginas que un profesional médico copió y salvó copiando y te tenga que operar? estás siendo parte de un sistema corrupto que trae mucho dolor al mundo así que el culpable no es Dios de los niños en la calle el culpable son el sistema la gente los políticos a quienes vos votás o la coima que vos estás dando vos sos y yo somos los culpables y vuelvo a decir ningún copo de nieve se siente responsable de una avalancha así que no vaya a estresarte con ese tema de que y por qué tanta pobreza en el mundo y tanto hambre en el África hermano en el África hay hambre en primer lugar pues hay mucha ignorancia hay mucha corrupción estuvimos hablando de eso Nigeria el país más corrupto del mundo 40% desempleo ahí se va todo lo que es lo extremismo la guerrilla porque la pobreza la ociosidad es caldo cultivo para todo tipo de males la ociosidad la pobreza la ignorancia y tampoco le interesa a las grandes potencias enviar millones de dólares a países tan corruptos porque ni van a aprovechar ni le conviene a nadie le conviene que otra nación se levante si hay una competencia de armamento de ciencia de tecnología de poder político el mundo está bajo el maligno te parecería algo muy muy pesimista no es realista y la gracia de Dios sostiene este mundo para que no sea un caos para que vos y yo podamos venir a la iglesia para que tengamos el mediodía servido una comida en nuestra mesa para que podamos ir al cine y vestirnos bien para que podamos irnos vacaciones de vez en cuando Dios sostiene la maldad Dios reprime la maldad de este mundo porque si Dios no reprimiese todo sería un caos tenés que tener una visión realista del mundo no lo digo yo no lo dice solamente la Biblia grandes pensadores escépticos ya han llegado sociólogos a esa conclusión el hombre es un ser malo irremediablemente caído dice no lo digo yo los filósofos han dicho eso somos egoístas somos mezquinos somos territoriales en general yo no estoy criticando a una persona puntual estoy hablando de la condición de la raza humana así que la maldad es propia del ser humano siempre lo fue y siempre lo será siempre hubieron guerras y siempre habrá porque la Biblia dice donde vienen las guerras codicia y no tenéis matad y arde y de envidia dice el ser humano codicia el ser humano quiere más quiere aplastar a su vecino y vienen las guerras y nuestro hijo en su mejor edad tiene que ir a morir por intereses económicos de poderosos que manejan el mundo así funciona este mundo acaso estoy diciendo algo que ya cualquier persona con todo de frente no lo haya pensado así funciona conspiramos unos contra otros gobiernos personas familia nos dañamos nos tiramos dardo el que roba 10 mil va a robar un millón de dólares el que habla mal de su vecino va a difamar a medio mundo si tiene la oportunidad el señor dice si en lo poco no sos fiel cuanto más vas a ser en lo grande mucho menos serás fiel así que que quede bien claro esto vivimos en un mundo caído y hasta que el señor nos redima esto según sus promesas proféticas seguirá habiendo sufrimiento en el mundo es así punto tenemos que vivir con este conflicto y morir con este conflicto y enseñar a nuestros hijos a poder caminar en medio de este mundo como Jesús dijo no te pido que le quites del mundo sino que lo guardes del mal y del mal le está hablando no del sufrimiento del pecado hoy oré por mi hijo que ellos no sean gente que amen el pecado que no conozcan el mundo me refiero a que viva un estilo de vida de pecado no hace falta que sea así y de hecho no vaya a preocuparte va a saltar los bichos en tu hijo también en su momento dado porque también son pecadores y también necesitan ser salvos enfermedad traición injusticia dolor muerte todo esto seguirá siendo parte de la humanidad podemos estar de acuerdo con eso o no pero es lo que la biblia dice así está determinado estos son algunos pero de seguro no todos los puntos hay más de 40 puntos que encontré hoy voy a tocar lo que pueda sobre el por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos ya hablé de un contexto general ahora vamos a hablar personal por qué Dios permita que yo que soy una persona que busco a Dios que amo a Dios por qué si yo soy una persona que oro que sirvo que me niego a mí mismo que tomo mi cruz cada día otra vez vengan sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento por qué por qué yo si soy una buena esposa me tocó el marido que tengo por qué yo si soy una buena madre un buen padre tengo el hijo que tengo por qué me tocaron los padres que tengo yo amo a Dios quiero servirle a Dios mis padres me oprimen me persiguen y otros impíos padres impíos le dicen a su hijo andate a la iglesia y yo que debería de tener ese apoyo no lo tengo te dicen algunos jóvenes por qué por qué me enfermo de cáncer por qué mi hijo de 5 años se tiene cáncer eso no es culpa de nadie ahora si a los 60 te agarró cáncer por culpa de todo que fumaste toda tu vida bueno es tu responsabilidad pero un niño ¿por qué? y ahí van los puntos en primer lugar Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos para perfeccionarnos para fortalecernos también esto hace por medio del sufrimiento hace Dios que por medio del sufrimiento evitemos el pecado yo conozco maridos que han vuelto con su esposa después que se enteraron que su hijo estaba en las drogas dejó a su amante y vino con su esposa el dolor hizo que él deje el pecado la muerte de alguien amado hizo que familias se restauren se perdonen en pleno velatorio ocurrió o no ocurrió ocurrió y mucho la enfermedad de alguien hace que los que amaban a ese alguien bajen sus armas y declaren la paz por supuesto que el sufrimiento nos aleja del pecado fíjense lo que dice Salmo 66 10 vamos a ir rapidito porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se afila la plata nos metiste en la red pusiste sobre nosotros nuestros lomos pesada carga hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza así se sintió en el momento de la aflicción como que un ejército caminaba en su cabeza pasamos por el fuego y por el agua y ahí está como termina siempre toda prueba y nos sacaste abundancia ninguna prueba dura para toda la vida dicho de una manera más coloquial ningún mal dura 100 años dice la gente tiene un propósito Hebreo 2.10 que dice vamos a ir hacia el otro lado de la Biblia vas a tener que tomarlo en fe yo sé que a lo mejor querrías que te diga te voy a dar la clave para no sufrir más pero no es así no existe y si alguien te dice te miente podés tener paz que sobrepase tu entendimiento amén podés tener una paz inquebrantable claro podés tener una esperanza inquebrantable claro pero sufrimiento es imposible evitar en mayor o menor medida todos sufrimos o a todos nos va a tocar sufrir Hebreo 2.10 dice porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas por Cristo y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos ¿cómo le perfeccionó a Cristo el Dios Padre? es más yo te digo algo Jesús fue el hombre así como para mí Jesús fue el hombre más sabio de la historia más influyente de la historia más glorioso de la historia más bello físicamente de la historia que ya explicó una vez para mí Jesús fue el hombre que más sufrió en este mundo nadie sufrió tanto como Jesús Él dijo hasta las zorras tienen donde esconderse en su guarida yo no tengo donde recostar la cabeza Jesús sufrió más que Job aunque no le haya pasado todo lo que a Job le pasó porque Jesús amaba con un amor puro y Él miraba con compasión con compasión a que decía pobre no Él miraba con aflicción en su espíritu a las multitudes porque andaban como ovejas en sí pastor a veces nosotros miramos a multitudes y decimos esto parece entre unos monos pero Jesús miraba y lloraba por la gente mala diciendo necesitan un pastor después vamos a leer más de Jesús cómo Él respondía a la injusticia te va a ayudar muchísimo si querés recibirlo entonces Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos segundo el sufrimiento permite que la vida de Cristo que estuvo lleno de sufrimiento como te dije recién pero así también de grandes victorias se manifieste en nuestro cuerpo mortal Dios quiere que se manifieste en nuestra vida el sufrimiento de Cristo atender lo que te digo para después poder tener sus victorias porque vuelvo a repetir de gloria en gloria victoria en victoria que gloria tiene un general que no peleó una guerra que victoria tiene un boxeador que no peleó una pelea que victoria tiene un deportista que no se sacrificó años para lograr una meta mientras todos se divertían él concentraba mientras todos comían lo que querían él se adietaba mientras todos están en el aire acondicionado él entrenaba en el calor mientras todos dormían él a madrugada trotaba y luego la presión y todo o sea las glorias y las victorias necesariamente requieren de padecimiento de sufrimiento y de esfuerzo previo así que cuando Dios te dice de gloria en gloria y victoria te está diciendo vas a pasar por el fuego pero yo voy a levantarte voy a sostenerte y vas a salir purificado como el oro porque el oro para ser purificado tiene que ir al fuego entonces los metales más livianos flotan y ahí el el artesano puede quitar los elementos extraños y el oro queda puro la espada como se forja se calienta bien se golpea para ser blanda y al agua fría para que se endureja se calienta bien se le golpea con martillo no sé vos no sé vos yo no puedo hablar por vos voy a hablar por mí yo necesito martillo yo necesito yo me doy cuenta las grandes victorias de mi vida los grandes avances espirituales las grandes madureces que he logrado en mi vida fueron después de haber pasado tribulación no después de haber leído un libro ahí en la universidad teológica al desierto aprendí las cosas que más marcaron mi vida así que repito de vuelta el segundo punto segundo punto es necesario que así como se manifiestan las glorias y las victorias de Cristo en nuestra vida se manifiesten su fallecimiento segunda de corintios 4 7 pero tenemos este tesoro habla de la fe de Cristo en vasos de barro somos nosotros el vaso de barro no va de nada se rompe pero el tesoro está adentro entonces nuestro espíritu es realmente el tesoro no nosotros y dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos clarito y el once porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal ellos literalmente por predicar a Cristo podían morir como hoy en Nigeria hay un video que corre por las redes sociales de una niña raza negra llorando contando como murió su hermanito y su padre en un tiroteo por los extremistas islámicos allá en ese país cuando ellos estaban cantando una alabanza llorando por los perdidos vinieron rodearon una mañana de domingo una pequeña casita está el video por ahí en algún momento lo vamos a mostrar es muy fuerte y lógico una teatralización en ese momento pero ocurrió empiezan a disparar a mansalva a 50 60 personas están orando por los impíos entonces literalmente en aquella época el predicar de Cristo era sufrir muerte y porque decía llevamos nuestro cuerpo la marca de Cristo porque Jesús fue latigado fue clavado fue golpeado y ellos también tenían cicatrices en la espalda de los latigazos se acuerdan cuando José y Pedro perdón Pedro y Juan fueron latigados y salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por la causa de Cristo quien se siente digno y dice gracias Señor por la aflicción que paso a causa de mi fe gracias por ser rechazado a causa de mi fe gracias por perder oportunidad a causa de mi santidad gracias Señor quien piensa así hoy en día quien piensa así hoy en día aún dentro de la iglesia gracias Señor por mantenerme íntegro y por haber sido echado a mi trabajo con tal de no pasar y avergonzar tu nombre mamá querida si encontrás por favor mostrame y me quito una foto con él pero eso no es nada comparado con estos apóstoles que morían morían literalmente como hoy en día cristianos en Siria en Irak en Irán en Sudán en Nigeria el apóstol Rubén tiene el foto de Zimbabue no es de Mozambique en unos días que él empezó a llorar cuando vio en un basural una niña vestida de harapos que se quiso y traer una foto con él y él empezó a llorar porque decía que ser humano tiene que andar así la iglesia estaba en un basural y el pastor estaba así entre la basura buscando algo un hombre íntegro y buscando y que es lo que busca pastor estoy buscando dos pilas para mi radio para poder escuchar una prédica un pastor un hombre de Dios viven en un sistema absolutamente corrupto y era necesario que sufran ellos dicen hermanos que vienen en la concentración en un lugar todo es monta ya la concentración en un lugar ahí va a ser el culto al mediodía ¿por qué al mediodía? porque hay gente que vive tan lejos que necesita seis horas para venir caminando hasta el lugar es un punto central y vienen cantando una música no sé esa música así que cantan ellos y ¿qué dice la música? Dios es bueno cantando seis horas de camino con su familia esa señora Morita con esos chapos y ¿sabes qué? le dio una ofrenda a un pastor toda la comunidad una caja de banana que ya estaba toda negra eso le dio ofrenda que juntaron con sacrificio y cuando volvían a su aldea oraban para que puedan encontrar una fruta por el camino para estirar y ¿sabes qué cantaban? Dios es bueno su alabanza no tenía que no tenía un Eric que diga levanta la mano hermano no fluía así todos saltaban y saltaban y duraba una hora la alabanza banana negra comían al mediodía seis horas caminaron no es que no vino a la iglesia porque se descompuso el auto no andaba al aire no seis horas para irse hoy eso está pasando están caminando ahora hoy ahora a ocho horas de vuelo avión para que se manifieste en mi cuerpo mortal el sufrimiento de Cristo la sociedad occidental vive embriagada en el buen pasar también este pasaje que hemos leído nos da y nos enseña que lo mejor es la vida en la vida cristiana escuchame mírenme todos no lean su biblia lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor sino parecernos a Cristo pueden decir esto lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor sino parecernos más a Cristo cuando vos no le estás pareciendo a Cristo ahí tenés que sufrir cuando estás sufriendo y le estás pareciendo a Cristo tenés que tener paz tercero el sufrimiento doblega el orgullo humano este está lindo hermano y nos hace humildes y dependientes de Dios el mayor obstáculo para crecer es escuchar si uno dice ¿por qué es lo que fulano no crece? ¿por qué fulano no cree? ¿por qué fulano no se santifica? ¿por qué mengano rechaza? ¿por qué el otro no persevera? uno sale en la respuesta no le vaya a buscar la vuelta y su papá sufrió mucho y su mamá y él y su no, no, no uno solo es que una persona no crece en la fe uno, uno solo el orgullo el orgullo impide que creamos el orgullo impide que crezcamos el orgullo impide que sirvamos eso dice la Biblia y tiene una un argumento racional que no lo puedo dar ahora pero que vos tendrás cuenta ya si le pide al Señor mostrame Señor que es mi orgullo que me impide crecer mi orgullo que me impide santificarme mi orgullo que me impide servir y el orgullo tiene un antídoto 2 Corintios 12 7 al 9 y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente Pablo era un hombre que tenía revelaciones tremendas era un hombre realmente poderoso me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee o sea él estaba humillado para que no me enaltezca sobremanera para que fue el mensajero de Satanás para que fue abofeteado para que fue herido para que no me enaltezca para que no me enaltezca respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor ya conté la historia que lo quite de mi y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades ¿de qué voté gloria normalmente? ¿yo de qué me glorio normalmente? de nuestras virtudes soy elegante soy inteligente soy ¿qué puedo decir? no sé carismático ¿qué podemos decir? soy platudo ¿de qué es lo que nos gloriamos? Pablo dice me glorió soy débil soy feo la gente no me quiere mucho porque soy un poco torpe de eso me glorió porque a ese tipo de gente Dios le usa porque a ese tipo de gente no puedo decir yo me las banco sola y va a depender de Dios entonces yo me glorió de mis debilidades le bajó o sea decía ¿y vos de qué te jactás? y yo me jacto de ser un tipo torpe débil emocionalmente inestable pero dependiente de Dios obediente a pesar de mi dolor yo siempre le digo que que el superhéroe de los superhéroes de todo lo que se inventaron es Superman es el Chapulín Colorado porque el Superman ni bala la entrada en su ojo no lo disparaban ustedes vieron la serie el Chapulín era un hombre no tenía ni un tipo de poder sobrehumano era miedoso era torpe era cobarde pero ¿sabes buena? si voy si voy si voy pero ya y se iba a pesar de que la cosa estaba tofea el tipo se animaba quería servir era un torpe era un todo es tremendo si vos estudias la personalidad de ese superhéroe es el anti-héroe era su molde chiquitito ridículo tonto todas las de ventaja tenía pero él era un superhéroe porque él representa a la mayoría pero superaba la adversidad superman un churro ni su rulo se movía nunca a la velocidad la luz se va y no no se mueve su rulo ¿quién no va a ser superior a así? pero nadie quiere ser el Chapulín Colorado ¿quién quiere ser el Chapulín Colorado? mi sueño es ser el Chapulín Colorado se haga no superman batman el hombre araña el sueño ¿quién es? o un papadilla sueño con que mi hijo sea como el Chapulín Colorado cuarto el sufrimiento en la vida de un verdadero cristiano y hay que ya agregar esa palabra hoy en día verdadero lo hace tener la misma actitud de Cristo esto está interesante la actitud de Cristo o sea forma el sufrimiento el carácter de una persona a un carácter santo manso humilde y lleno de gracia voy a leer son 11 versículos pero vamos a leer rapidito Filipenses 2 1 al 11 por tanto si hay alguna consolación en Cristo ¿por qué le dice consolación en Cristo? porque había gente que necesitaba ser consolada estaba afligida si algún consuelo de amor si alguna una comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo la misma cosa nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual por los de otros haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hablando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre acá que nos habla todo esto es una predica pero vamos así rápido a pasar nos habla de un Cristo humillado que luego es exaltado hasta lo sumo y que en esa humillación no hizo nada por contienda ni por vanagloria por vanidad conocen gente que no hagan nada por vanidad esta sociedad está ávida de vanidad 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 les explotan la vanidad a una chica a los 10 a los 12 15 años y les funden su vida a los 20 25 años vanidad 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 la ropa el peinado la moda el olor todo es vanidad no no ya lo dijo Salomón vanidad vanidad es todo vanidad toda apariencia toda apariencia todo entonces en esta sociedad tan vanidosa el sufrimiento nos hace humildes Jesús Jesús dejó su propio bienestar por los demás y todas estas cosas no son fruto de un carácter altivo y ajeno a Dios sino el fruto de una persona sufrida y humillada que aprendió a depender de su Salvador también nos humilla para poder aprender las leyes de Dios y tener discernimiento el sufrimiento te hace tener discernimiento fíjate y con esto vamos terminando Salmo 119 67 119 67 dice antes que fuera yo humillado antes de pasar un sufrimiento antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra entonces la Biblia dice antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra y el 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu estatuto o si no no hay caso bueno me es haber sido humillado ¿sí? así es y el último el sufrimiento nos muestra el último por hoy esto continúa el sufrimiento nos muestra que Dios está más interesado en formar tu carácter que en mantenerte cómodo e improductivo vamos a decir todos juntos esta frase el sufrimiento nos muestra que Dios está más interesado en formar mi carácter que en mantenerme cómodo e improductivo pero pastor yo estoy cómodo e improductivo hace 10 años y no tengo ni una tribulación ni angustia estoy muy feliz tranquilo no oro la biblia no oro no predigo la palabra no sufro por la causa de Cristo eso sí vengo a la iglesia los domingos pero reviene estoy ¿sabe qué dice el Señor? yo a mis hijos le disciplino a los que no son que vivan su vida si una persona está cómoda sin hacer nada en el pecado y viniendo a la iglesia como si nada año y año sencillo no sos hijo ¿qué dice el Romano 5 3 al 4? y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿en qué se gloria? en la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado fíjate lo que dice nos gloriamos en las tribulaciones bueno continuamos Hebreos 12 10 el 5 y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina al Señor ni desmayes cuando eres arrepentido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo ¿qué hace? azota golpea lastima y dice si soportáis la disciplina Dios os tratará como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes ¿quién han sido participantes de la disciplina del Señor? todos pero si alguien está sin disciplina entonces no sois hijos soy bastardo porque Dios está comprometido en formar a sus hijos no al vecino así como hoy yo no podemos educar al hijo ajeno su papá tiene que educarle a mí nos toca educarle a nuestros hijos en disciplina porque todo padre que ama ¿qué dice? vos le amás a tu hijo le disciplinas tienen horario de ver la tele tienen horario de comer tienen horario de estudiar son respetuosos en su colegio invertí tiempo en ello todos padres que ama disciplina y dice en el 10 y aquellos ciertamente por los padres está hablando por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero ese este para lo que nos es provechoso Dios para que participemos de su santidad ¿para qué no disciplina? para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo ¿sí o no? esta prueba porque el señor permite no a gusto sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿ ejercitado qué significa? el ejercicio es todos los días entonces la gente necesita ser disciplinada constantemente para ser ejercitado en la santidad último versículo y nos vamos oramos Salmo 107 17 y me quedé corto pero yo sé que aquel que está sufriendo y ama a Dios le va a parecer una prédica reveladora la que estamos dando porque tenemos que alentar al que está en tribulación yo por lo menos yo por lo menos gente le agradezco a Dios la posibilidad de me dar como pastor de irme siempre en lugares de sufrimiento porque me ayuda a madurar 107 17 fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades ¿por qué fueron afligidos de los insensatos? a causa de su maldad y esto ya va para la mayoría la mayoría nos quejamos nos angustiamos nos preocupamos por cosas nos tienen la más mínima trascendencia son pequeñas cositas que Dios nos da para formar nuestro carácter y ya nos quejamos entonces el Señor dice este necesita dosis más fuerte en algún momento te duele algo y te pone así un remedio me duele todavía denle dosis más fuerte hasta formar un carácter manso y este mundo se jacta de su ira tengo el carácter fuerte y se llama un desastre y el Señor que valora el carácter manso amén hermanos podemos orar un ratito Padre te doy gracias por este tiempo quiero poner delante de ti nuestro sufrimiento y a los que sufren Señor te ruego en el nombre de Jesús que en medio de la aflicción ellos sean fortalecidos y que cuando termine la prueba que de hecho terminará superarán ellos puedan Señor Dios salir purificados como el oro Señor bendigo la vida de estos hombres y mujeres de sus familias de sus hijos te pido que cada vez se acerquen más a ti que te amen que le pongan su rebeldía dobleen su orgullo y se acerquen a ti humildemente para recibir oportuno socorro Señor les bendigo Padre y que tengan una semana de gran victoria en el nombre de Jesús Amén y Amén Espero que hayáis disfrutado el mensaje que hoy presentamos sobre por qué Dios permite el sufrimiento pero eso no es todo aún hay mucho que hablar son muchos ítems que tocar de lo que la palabra de Dios nos habla sobre este tema tan controversial tenés que tener un corazón abierto sencillo y humilde y recibir con mucha fe todo lo que has escuchado aún hay mucho más estaremos dando más entrega así que no te pierdas de los siguientes capítulos de el por qué Dios permite el sufrimiento me gustaría hablar contigo y se está pasando por una aflicción quisiera que creas te aliento a que tengas esperanza porque de hecho la hay este no es el final de tu historia aún hay muchas cosas que Dios puede hacer en tu vida no importa cuál sea la situación que te toque vivir él dijo ni lo alto ni lo profundo ni lo pasado ni lo porvenir nada podrá ni la vida ni la muerte separarnos del amor de Dios que en Cristo Jesús oremos Padre te doy gracias por tu palabra que nos trae consuelo y esperanza y te entrego Señor la situación que estoy viviendo según tu soberanía según tu trato y propósito yo acepto Señor esta situación y te pido que me ayudes a tener fuerza en medio de la aflicción y que tu gracia y tu misericordia Señor me sostenga hasta que pase este tiempo y que tu gracia y favor me enseñe todo lo que tengo que aprender de ella tráeme fuerte consuelo mucha esperanza porque en ti confío Señor Jesucristo mi corazón te pertenece mi vida es tuya y yo Señor le pongo mi pecado mi rebeldía le pongo la amargura y acepto la esperanza el amor y tu perdón en el nombre de Jesús Amén que el Señor te bendiga y nos vemos próximamente Dios mediante